Que no eres capaz, ahora eres letal, no hay vuelta atrás, sabes What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscasteo, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una ruta